y no es la única colonia donde se va a hacer obra todo el municipio es Cuautla y vamos a estar en todo el municipio en varias colonias donde tenemos ampliaciones donde tenemos la gente que más necesita del apoyo del gobierno municipal vamos a trabajar de la mano en conjunto con todos ustedes por eso les pido que a los comités de obra estén pendientes para que la obra quede al gusto de ustedes por favor pongámonos la playera del ayuntamiento pero también la del servidor público para hacer un buen trabajo para todos los ciudadanos cuautlenses todos los que queremos salir a favor del municipio de Cuautla y créanlo que lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestro trabajo porque por eso somos sus trabajadores del pueblo el pueblo confió en nosotros y hoy lo único que tenemos que hacer es trabajar para el pueblo y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a hacer y se ponen las cosas vamos a hacer pues vamos a hacer